Hola mi gente, ¿cómo están? Yo soy Brenda y el día de hoy les traigo la preparación de mis tés, o más bien de mis infusiones. Estas infusiones que son trabajadas naturalmente, para que te ayuden naturalmente, por ejemplo, la flor de manzanilla y la mejorana te ayudan muchísimo a desinflamar, a limpiarte por dentro, te ayudan a tu aparato digestivo, entre muchos otros beneficios que traen las hierbitas para ti. Sin olvidar el beneficio espiritual, ¿verdad? Acuérdate que esos tres, estos tés, o no tés, más bien infusiones, se trabajan, se ritualizan con ayuda de tu guía espiritual, en este caso, la Santa Muerte. Así que se tienen que trabajar en el altar. ¿Qué necesitas? Bueno, necesitas de dos a tres hierbitas, recomendable dos hierbitas, que te ayuden en ciertos beneficios que tú necesitas. Necesitas una cucharita como medidora para tantearle a las hierbitas. Una de estas cosas que yo no sé cómo se digan, no, no es morcajete, ¿no? Una de estas cosas para moler bien las hierbitas, porque aquí las vas a poner, aquí las vas a trabajar, y tienen que quedar hechas polvito, ¿ok? Necesitas un vaso de agua de vidrio y agüita de la llave, porque esos tecitos se trabajan con agua. Y necesitas un sirio, no un veloncito, no, no, los sirios son esos tipo velones, se parecen a los velones, pero son más grandecitos, anchitos, gorditos, grandecitos. Necesitas agua bendita y necesitas agua de la luna. Depende para qué vas a trabajar los tecitos, como por ejemplo estos que son curativos y para mejorarme el ánimo, los trabajo con fase de luna menguante, la agüita pues. Y pues las bolsitas, ¿verdad? Si tú quieres ponerlos así tipo tecitos. Ahora, si tú vas a trabajar esta infusión para ti, ya cuando tengas los polvitos aquí, antes de prender tu sirio y todo, enfrente de tu altar, pidiéndole la ayuda a Dios, a la Santa Muerte, al día a quien tú le vas a pedir la ayuda, vas a agarrar tu recipiente con el polvo y te lo vas a pasar por todo tu cuerpo haciendo tus decretos. Y luego, ya que te lo pasaste por todo tu cuerpo, lo pones en tu altar, agarras tu sirio, lo limpias con agua de la llave, luego lo limpias con agua de la fase de la luna y después le eches un chorrito de agua bendita a tu sirio. Después llenas tu vasito de agua. Acuérdate, agua de la llave y pones tu vasito de vidrio cristalino aquí. Acuérdate, si estos polvos, supongamos que ya los tenemos aquí, son para ti, te pasas todo esto por todo tu cuerpo haciendo tus decretos. Si estos telos los vas a preparar para otra persona, necesitas una fotito de la persona y información de la persona, nombre completo, fecha de nacimiento. Esa información la vas a poner debajo del recipiente y prendes tu sirio haciendo tus decretos, pones tu agüita y le pides a tu guía espiritual o a la Santa Muerte. Si trabajas tus infusiones con la ayuda de la Santita, le pides a ella que te ayude y ya tú pides lo que tú quieres, conseguir por medio de estos test, que no solamente te ayudan naturalmente, te traen beneficios físicos, así se dice, también te ayudan en lo espiritual, te ayudan a tu salud, también te ayudan espiritualmente. Hay que librar tus chakras, hay que librar algún chakra en el cual tú tienes desbalance, en el cual tú necesitas trabajo. Te ayudan a quitar depresión, te ayudan, tú puedes preparar estos test, mi amor, para lo que tú quieras. Hay test que se preparan para quitar brujería, hay test que se preparan para que puedas ser mamá, o sea, para recuperar el líbido, para muchas, muchas intenciones que puedes poner en ellos, usando las hierbas correctas y también la agüita de la fase de la luna correcta. Ya una vez que tu sirio se termina, tus test ya están listos para que tú los consumas. Estas infusiones, mi gente, que son trabajadas espiritualmente, no son como cualquier otra infusión, no es que las vas a tomar todos los días, no. Se recomienda tomarlos por tres días, siete días, nueve días, igual o mucho, 21 días, depende. Ahora, mi gente, yo no soy médica, yo soy bruja. Yo les hago estudios y yo determino lo que ustedes necesitan. Ya si ustedes resuenan con esto, ustedes ya deciden si trabajan conmigo o no. Por eso hay que tener mucho cuidado y mucha responsabilidad a la hora de preparar estos test. Antes, yo te recomiendo, antes de preparar estos test, asegúrate que no eres alérgica o alérgico a alguna de estas hierbas. Antes de trabajarlas espiritualmente, te recomiendo que te hagas tus tomas de test, así, de infusión, pues, sin trabajarlas espiritualmente, ya si tú ves que las hierbitas te caen bien, dejas pasar unos días y luego ya trabajas tus test espiritualmente. Pero yo te recomiendo, Devoto, que si quieres hacerte estos test que son buenísimos, y muchos más porque los trabajas espiritualmente con ayuda de la Santa Muerte, primero, cálale. Tómate tus infusiones sin cargarlos, sin trabajarlos, sin ritualizarlos. Ya si tú sientes que las hierbitas te sientan bien, te caen bien, entonces dejas pasar unos días y luego ya te preparas tus infusiones y las trabajas espiritualmente y todo. Porque créeme que cuando las trabajas espiritualmente, tú es otro pedo, mi gente, o no otro pedo, habla bien, Brenda. Tú sientes una vibra, algo fuerte cuando te haces tus tomas, cuando ya están trabajados. Por eso, cálale primero tomándote las infusiones sin ritualizarlas. Tú ya ves que la hierbita te sienta bien, entonces sí, a trabajarlos espiritualmente. Con toda la fe, mi gente. Y verás que te alivianas porque te alivianas. Yo le tengo mucha, mucha fe a lo que yo hago. Porque la guía, la instrucción de hacer esto no viene de mí, mi gente. No, 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 no. Viene de la calaca, viene de la patrona. Viene de la Santa Muerte. Hacerlo con amor, con responsabilidad y con mucha, mucha fe. Saluditos, mi gente. Chao.